Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la clase número 3 del mini curso de Adobe XD aquí en Editing. Mi nombre es Álvaro Felipe y les doy la bienvenida y las gracias por acompañarme en una clase más. Adobe XD, como ustedes saben, es un programa para hacer prototipado y mockups de aplicaciones y de sitios web. En las dos primeras clases de este mini curso te he ido enseñando a usar Adobe XD a través de la creación de un proyecto. Me he tomado unos días extra para terminar todas las pantallas de este proyecto porque es un proyecto real, es el rediseño de la web de Editing. En esta tercera clase te voy a enseñar el proceso de prototipado, que consiste en convertir pantallas estáticas a un diseño cliqueable que asemeje el comportamiento de un sitio web o de una aplicación real. A través de los clics el usuario va a poder ir cambiando de pantallas e interactuar con este prototipo, es decir, no es una aplicación real, pero nos acerca al flujo de usuario y también ayuda no solamente al cliente, sino también a que los desarrolladores entiendan el flujo de usuario y puedan desarrollar según eso. Entonces vamos a comenzar. En primer lugar recuerda que tenemos dos vistas, la vista de diseño, design aquí y la vista de prototipo. Hoy vamos a usar la vista de prototipo. Antes de comenzar a prototipar vamos a ver rápidamente las pantallas que he diseñado. En primer lugar en la parte superior tengo mis guías de estilo, acá tengo los botones y el layout. El layout es cómo se van a organizar los elementos en pantalla y es muy importante considerar los espacios en blanco. Recuerda, el espacio en blanco es también un componente de diseño, no puedes dejar todo apretujado, se ve muy sobrecargado el diseño y cansa la vista. Espacios en blanco generosos y bien proporcionados dan un aspecto visual coherente y armonioso. Este CSS que he puesto acá es solamente un recordatorio mío, no le hagan caso, ustedes no tienen por qué hacerlo así. Aquí está el layout de la tipografía. Miren que en Adobe XD tú presionas Alt y puedes ver la separación que hay entre un elemento y el otro. Entonces yo sé qué separación hay entre un párrafo y un subtítulo, entre un párrafo y un subtítulo de nivel H3, entre un párrafo y el siguiente, etc. Eso me permite incluso escribir luego un CSS más coherente. Miren, también he definido las tarjetas. Las tarjetas me sirven, por ejemplo, para el blog, para los cursos, para los videos y he puesto todas las variaciones posibles. Una tarjeta con todo el contenido, una tarjeta que no tiene subtítulo, una tarjeta que no tiene ya esta descripción, una tarjeta de curso que tiene aquí el precio, una tarjeta de curso con descuento, una tarjeta de solo título pero con el título en negrita y una tarjeta de solo título pero sin negrita en el título. Entonces tengo todas las variaciones posibles y replicar esto en CSS realmente es bastante sencillo. Luego tengo unas tarjetas pequeñas para cursos, una tarjeta vertical de curso, una tarjeta horizontal pero son como mini tarjetas y unas tarjetas mucho más chiquitas que solo tienen título y una miniatura cuadrada. Y por último, cómo se van a mostrar los usuarios. Esto es para profesores y esta es la variación para equipo. Recuerda que es importante que tú definas todo eso antes de comenzar a diseñar porque cuando empiezas a diseñar es muy fácil simplemente arrastrar elementos y no ponerte a pensar en ese momento qué espacio darle, qué tamaño o qué tipo de fuente ponerle, qué colores, etc. Todo ya tú lo tienes definido. También el formulario y también cómo se van a ver los menús con submenús. En esta sección de la guía de estilos tú podrías dibujar la vista de ciertos elementos en dispositivos móviles. Por ejemplo, las tarjetas se van a ver igual. Lo único que va a variar es la cantidad de columnas a mostrar. Entonces no hay nada que diseñar. Los formularios también simplemente son elásticos. El menú sí tocaría diseñarlo para móvil aquí en otra pantalla. Yo no lo he hecho porque vamos a seguir con el mismo formato de menú que tenemos en Edetim, así que es innecesario. Pero en un proyecto no te mates en hacer todas las pantallas de nuevo en móvil. Es una pérdida de tiempo. Simplemente haz tus guías de estilo para los elementos que tú sabes que van a tener un cambio importante en móvil. Bueno, esas fueron las guías de estilo. Ahora veamos las pantallas que he diseñado. Esta es la pantalla de curso. No te preocupes si lo ves pequeño. Yo te voy a compartir el link para que tú puedas ver a tamaño completo todo el prototipo. Esta es la pantalla de curso con su nuevo diseño. Está muy lindo. Esta es la pantalla de perfil para los miembros de la comunidad que colaboren con Edetim. Recuerda que tú puedes redactar un artículo para el blog. Tú puedes mandar un minicurso. Tú puedes grabar un tutorial si tú quisieras. Y a cambio nosotros hacemos promoción a tu marca personal. Vas a tener una URL. Mira qué bonito se ve esto, ¿no? O sea, bien presentado con tus redes sociales. Puedes poner los links a tus proyectos personales. Recuerda que tenemos más de 200 mil visitas al mes, entonces te conviene mucho tener tu perfil visible aquí en Edetim. Esta es la página de perfil de un profesor. Es muy similar a esta con la diferencia de que aparecen sus cursos. Ahora fíjate algo muy chévere. Aquí hay una barra amarilla con un botón que dice ser parte de la comunidad que va a abrir un modal donde tú vas a poder llenar tus datos para colaborar con nosotros. En el caso de profesor, hay un botón similar pero que es ser profesor en Edetim. Es decir, si tú tienes la experiencia y el nivel necesario, puedes postularte. Recuerda que el diseño no es solamente algo estético, sino que debe ser algo funcional. No sirve de mucho que se vea muy bonito, pero que no sea funcional. Esta es la página de profesores. Aquí aparecen todos los profesores hasta la fecha y también vamos a ir añadiendo los que se integren al equipo. Esta es la página de equipo. Es bastante similar. Hay algunas variaciones, pero tenga en cuenta que hay muchas páginas que comparten elementos en común. Si no, no existieran estas guías de estilo. Esta es la página de testimonios donde vamos a compartir los testimonios de la comunidad y de los estudiantes satisfechos. Esta es la portada. Fíjate que la portada tiene aquí una pestañita de color azul con el ícono de una casita. Eso significa que cuando hagamos el prototipado, el prototipado va a comenzar de aquí. Es muy parecida al diseño actual. Muy, muy parecida. Hay algunas mejoras, obviamente. Luego tenemos la parte de minicursos que también van a ir a la web. Si bien es cierto, los minicursos, los videotutoriales, los edetaller están en YouTube, pero a veces para la comunidad se les hace difícil encontrarlos. Así que van a ir bien organizaditos en la web. Esta es la página específica de un video que puede ser edetaller, puede ser minicurso o puede ser un videotutorial. Esta es la página del blog donde hemos hecho varias mejoras. La principal es que los artículos destacados van a aparecer arriba. Es decir, los artículos que tengan más vistas o más comentarios en la semana. También tenemos un filtro desde el cual vas a poder buscar cualquier artículo en el blog y también un botón para que tú puedas postularte para ser redactor en el blog. Bueno, aquí está el grid de post y luego esta sería la página de un artículo individual. Es muy similar a la que tenemos ahora con la diferencia de que tenemos ahora este encabezado. Tenemos además esta caja para que la gente se suscriba. Si es que alguien está interesado en recibir los artículos de cada semana, pues puede dejar su correo acá y también para recibir promociones. Esos minicards que habíamos visto hace un rato están aquí para los artículos relacionados. También tenemos la vista de etiquetas. Es decir, cuando tú vas a un curso y ese curso dice, por ejemplo, JavaScript entre sus tags y haces clic, se va a abrir esta pantalla. Con todo lo que esté taggeado como JavaScript en el sitio. Tanto cursos, como artículos, como videos, etc. Aquí está la página de los cursos. Ahí está Daniel dictando una clase. Es muy similar a la que tenemos. Solamente aquí sí hay algunos adornos estéticos más que todo. Y aquí están las ventanas modales. Miren, esta es una ventana modal de formulario y esta es una ventana modal de pagos. Listo. Comencemos con el prototipado. Entonces nos tocaría ir a cada botón del menú para empezar e indicar cuál es su página de destino. Veamos. Hacemos doble clic y entramos al menú. Hacemos doble clic nuevamente y ya entramos a cada uno de estos elementos. Podríamos nosotros arrastrar, por ejemplo, este Quienes Somos va obviamente acá. Ahora nos sale una pequeña ventana flotante donde nos dice la pantalla de destino. La transición si la hubiera, aunque en web no es muy útil. Es mucho más útil la transición en aplicaciones móviles donde hay gestos, etc. Así que la voy a dejar por defecto en Dissolve. El Easing, que es la aceleración y la duración de esta transición. Lo voy a dejar con los valores por defecto. Mira, cuando yo selecciono ahora me sale una línea que me une este elemento con esta pantalla. Hay casos en los que yo tendría que moverme por muchas pantallas para llegar al destino. Por ejemplo, si fuera esta de acá. Tendría que hacer un Zoom Out y luego moverme hasta aquí. Entonces, lo que tú puedes hacer es simplemente doble clic acá. Hacer clic y en vez de arrastrar hasta el destino, simplemente escoger de aquí. Debería haber un filtro aquí. Un cuadro de búsqueda para no estar mirando al ojo porque cuando hay muchísimas pantallas ya es complicado. Pero es lo que hay por ahora. Así que busquemos la pantalla Cursos. Aquí está. Videos. Va a ir ahorita a la pantalla. Minicursos, que es el mismo diseño para cualquier página de videos. Así que da lo mismo. Profesores. Va a ir a la página de... Profesores. Ahí está. Promociones es igual que la página de cursos. Por eso no he diseñado esa pantalla. No hay necesidad. Así que no tiene ninguna página de destino. Y Blog. Miren, tenemos Blog View y Blog Page. Blog Page es el artículo y Blog View es la vista donde están los últimos artículos. Así que vamos a esta de acá. Ahora vamos a abrir esto. ¿Y qué tal que le damos quiénes somos? ¡Pah! ¡Qué chévere! Mira cómo esto queda distinto. La pantalla anterior aparecía completa. Y esta pantalla aparece con bandas negras al costado. Eso es por esto. Miren, vamos a Design y vamos a... El Equipo. Y fíjense que aquí me dice que el Viewport es de 1080. Lo que pasa es que inicialmente yo definí las pantallas como 1920x1080. Pero luego me di cuenta que era innecesario. Así que lo reduje a 1600x900. Pero el Viewport Height, que es el momento donde empieza a hacer scroll, se quedó con el valor anterior. Así que toca corregirlo. 900. Muy bien. Volvamos a Home. Hacemos clic en Play. Vamos a Quienes Somos. Fantástico. Fíjate que ahora ya no aparecen esas bandas negras a los costados. Pero lamentablemente, desde esta pantalla ya no puedo hacer clic en los otros elementos. Es un grave problema en XD que hasta ahora no solucionan. El hecho de que tú tengas que definir la interacción en cada elemento, aunque sea el mismo símbolo. Tú sabes, un símbolo es un elemento que tú lo cambias y cambia en todas sus apariciones. Como un objeto inteligente en Photoshop. Entonces lo que uno por lo menos esperaría es que si yo hago la interacción en este elemento, que es un símbolo, se replique en todos los símbolos. Porque todas las pantallas tienen el mismo header. Lamentablemente no ocurre así. Es muy molesto, pero es lo que hay. Así que, ¿qué vamos a hacer? Un truco es seleccionar ese símbolo. Control-C. Me voy a la otra pantalla. Borro el header. Control-V. Y mira cómo se pega con todas sus interacciones. Ahora hay un detalle. Aquí, desde el logo, yo quiero linkear al Home. No puedo linkear al Home, lamentablemente, porque sería la misma página. Y como ustedes pueden ver, tampoco aparece en el listado, porque es la misma página. La misma página no te aparece en el listado. Entonces, si yo quiero linkear al Home desde otras páginas, pues tendré que hacerlo aquí desde la copia. Vamos acá. Ahora ya copio este nuevo header y ahora sí lo puedo ir pegando en cada pantalla y se va a pegar con su interacción respectiva. Es un poco tedioso, porque si luego te equivocas y dices, uy, este tenía que linkear a otra pantalla, pues tienes que hacer ese proceso nuevamente. Así que, lo mejor es planificar bien. Vamos por este lado. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Fenomenal. Control-0 para mostrar todo. Control-A. Y vemos todas las interacciones hasta el momento. ¡Wow! Se ve increíble, pero solamente es el header. Nos faltan bastantes más interacciones. Pero por ahora podemos ir navegando. Hacemos clic. Y naveguemos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, aquí no había elemento cliqueable. No pasa nada. Vamos a Blog. ¡Wow! Vamos al Home. ¡Fantástico! Es muy lindo. Y eso que solamente es la navegación principal. Vayamos a los elementos internos. Hay detalles que nos tomarían muchísimo tiempo. Por ejemplo, hacer que cada uno de estos elementos, el nombre del profesor, vaya al perfil del profesor y luego replicarlo en cada pantalla. Es muy pesado. Bueno, personalmente, yo creo que no hay que olvidar que somos personas y hablamos. Podemos explicarle al cliente o al usuario que sí, cuando hagamos clic aquí, eso va a llevar al perfil del usuario. Entonces, no hay problema. Lo que yo voy a hacer es que haciendo clic en toda esta área, vayamos a la vista de un curso en particular. En teoría está todo listo. Control-0, Control-A y en teoría está todo listo. La parte superior no tiene ningún problema porque son guías de estilo. Ahora, ¿cómo se lo mandamos al cliente? Es muy fácil. Aquí tenemos un botón que dice Share. Una cosa muy importante, en más de una ocasión se me ha quedado pegado a Adobe XD. No sé si sea por mi equipo o por la aplicación. No le estoy echando la culpa a nadie, pero acostúmbrate a presionar Control-S como un maniático. Veamos, acá puedes publicar el prototipo. Acá puedes publicar las especificaciones de diseño y administrar los links que ya tienes. Vamos a publicar el prototipo. Yo ya lo tengo publicado, así que me dice si quiero actualizar ese link con los cambios o si quiero un nuevo link, tal vez para manejar versiones. No, yo quiero actualizar el link que ya tengo. Listo, ya se actualizó. Podemos abrir el link, copiar el link o copiar un código embed para insertarlo en alguna página. Vamos a abrir el link, con lo cual tenemos el prototipo cliqueable en una página en internet para que el cliente pueda probarlo. Es muy chévere y también puede dejar comentarios. Y puede incluso decir, ok, este comentario es acá. ¿Sabes qué? No me gusta este texto. Cámbialo. Es muy chévere. Podemos ponerlo a pantalla completa. Y empezar a navegar. Tal cual como lo hicimos desde la misma aplicación, pero ahora desde una interfaz web. Así que el usuario o el cliente o tu equipo no necesita instalar la aplicación. Por último, hay otra opción que me gustaría mostrarte, que es esta de acá. Publish Design Specs. Las especificaciones de diseño. Esto es algo nuevo en Adobe XD y es el equivalente a lo que hace Zeppelin, por ejemplo. Que es mostrarte las fuentes, los colores, las separaciones. Prácticamente para que el diseñador web, el que lleva esto a código, tenga todos los detalles muy, muy claros en lugar de estarlos adivinando. Veamos. Vamos a actualizar nuevamente el link. Listo, terminó. Vamos a abrir el link. Tenemos todas las pantallas que conforman nuestro prototipo. Podemos entrar a cada una e inspeccionar el diseño. Veamos. Vamos a abrir el Home. Miren a la derecha como me salen todos los colores. Que se han usado todas las tipografías con sus respectivos colores. Pero no solamente eso, sino que yo desde aquí, miren, puedo ver el tamaño del prototipo, pero también puedo seleccionar elementos e inspeccionarlos. Por ejemplo, este de acá. Vemos su tamaño. Me sale su posición. Me sale el tipo de fuente. El tamaño de la fuente. La alineación. La altura de línea. El color. ¡Wow! La separación con otros elementos. Yo veo que está separado 128 píxeles, que serían unos 8 RAM de la parte superior. Y así puedo inspeccionar cada elemento. Yo sé que este texto es de 14 píxeles. Yo sé que esta imagen es de 32 por 32. Y así podemos inspeccionar absolutamente todo. En redes sociales me preguntaban si ya era buena idea dejar Photoshop y empezar a diseñar con Adobe XD. Definitivamente que sí. En el cuarto y último video de este minicurso te voy a dar algunos consejos, algunos tips, algunos trucos. Y también te voy a explicar por qué deberías pensártelo bien y empezar a usar Adobe XD. No es la herramienta perfecta. No soy un fanático tampoco, pero es lo suficientemente buena como para tomarla en serio e incluso pagar la mensualidad. Entonces nos vemos en el próximo video. Espero que este te haya gustado. No te olvides de suscribirte, seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en ed.team para que veas los cursos que tenemos para ti. Y también leer los artículos en nuestro blog. Hasta la próxima. Chau.